¡A mí me gusta que bailes Mariela! ¡A mí me gusta que bailes Mariela! ¡A mí me gusta que bailes Mariela! ¡Mariela es mi bendición! ¡Ay Dios! ¡Y el beso con ti símbolo! ¡Ay Dios! ¡Mariela es mi bendición! ¡Ay Dios! ¡Y el beso con ti símbolo! ¡Ay Dios! ¡Y digo que me voy a bajar! ¡Con el tiempo y sin asuro! ¡Ay Dios! ¡A mí me gusta que bailes Mariela! ¡A mí me gusta que bailes Mariela! ¡A mí me gusta que bailes Mariela! ¡Mariela es mi bendición! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Me cobran tres o cuatro reales! ¡Ay Dios! ¡Mariela es mi bendición! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Me cobran tres o cuatro reales! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡A mí me gusta que bailes Mariela! ¡Ay Dios! Una chiva por pobreza, se levanta una planta en casa, una chiva por pobreza, cada vez que se caiga, se vienes y jueces en la zona. A mí me gusta que bailes en varela, a mí me gusta que bailes en varela, a mí me gusta que bailes en varela. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Thank you very much. You're welcome. You're going to be stars on YouTube. You're welcome. 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 You're welcome.